Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Combinadores, programa número uno en este horario, Edil Trudis Beltrán es el candidato del PRM en la UAS. Ahora sí, Edil Trudis Beltrán. Ese que representa los intereses del partido. Los intereses del PRM, si uno de sus hijos es asistente de Luis Abinader también. Se fue, estábamos con esto. Vámonos con esto, este muchacho que está desesperado desde el sur. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo fue que tú dijiste? Que meta bien la mano, que quiere ganar ese televisor. Que meta bien la mano, quiero ganar ese televisor. Ah, pues tú crees que yo soy Nene Cabrera, que organiza licitaciones y vainas. ¿Qué pasa, hermano? Y esa falta de respeto. Oye, lo que es. Barbarazo. Te tengo una. Oye, te voy a tirar esta duda y se va a dar. Te apuesto yo, como que yo me llamo, tú sabes como yo me llamo. Que Miguel Valga Maldonado se valía al PRM. Pero él estaba reunido ayer con Francisco Domínguez Brito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? Con Francisco Domínguez Brito estaba reunido el día de ayer. Vea qué foto, vea qué foto. Tú la viste la foto. Pero velo ahí, ¿dónde está? Velo ahí, ve. Mírelo ahí. Ahí está el de Santiago. Uno me llama. El gallero. El gallero. Víctor Suárez. Pero lo hay. Gracias, muchachos. Ahí anda la foto. Miguel Valga Maldonado, Domínguez Brito, presidente del PRD. Uniéndose, digo, buscando. Apoyos. Vías de acceso. Hola. Dímelo, José. Y David, ¿cómo están por ahí? Bien. Tira para adelante. Voy a tirar para adelante. Oye, José. ¿Tú qué tanto crees en la justicia independiente? Ah, yo sí. Háblame de estos casos, lo de Kimberly, lo de Faña, lo de Macarrulla. ¿Qué es lo que ha pasado con él? Porque eso no se me dice. Macarrulla no está sometido. Macarrulla no tiene un proceso abierto, es lo primero. En segundo lugar. Pero, oye, me debería tenerlo. ¿Por qué me hizo la pregunta? Porque si está con Jan Alá en el caso de la victoria. ¿Por qué me hizo la pregunta? ¿Por qué debería estar ahí también? Sí, pero no está. Anda, vía. Debería estar. Hay que esperar ahora cuando se amplíe la investigación. A ver si cae ahí. Yo quiero que caiga ahí si tiene alguna responsabilidad. Vivian Germán le dijo a ustedes que ella no está en la justicia dominicana trabajando en la Procuraduría, trabajando para la grada. Buscando a la acción social. No, usted está en la grada. Pero tiene derecho, la grada tiene derecho también. Pero a qué tiene derecho a hablar plume burro, a decir disparates. Que dejen la pasarela desde el Ministerio Europeo. No, espérese. Si usted no tiene. Que dejen el modelaje. No, eso es embuste. Si usted tiene, por ejemplo, ahí sacaron uno que entregó 18 y pico de millones de pesos. Tú al que robe y entregue, vas suelto. No deben sacarlo de los expedientes. Tienen que meter los presos. Usted es ladrón como quiera. Si usted se robó 18 millones, ¿lo devuelve o no lo devuelve? Usted es un ladrón. Pero él lo devolvió. Y yo no puedo decirle a esa persona que se lo robó. No tengo derecho a decírselo. Pero él lo devolvió. Pero si usted me coge que lo devolvió. ¿Qué es lo que? Tranquilo, monstruo. Háblenme de Tonti Routinerch. Tonti, le van a aprobar a la provincia. Más cuartos, dividí cuartos ahora. Dos provincias más. Matías Ramón Mella se llama a la provincia. Ya la aprobaron en doble tour en la Cámara de Diputados. Usando una cosa, amiguito. Aquí un día de esto, en su casa, usted va a ser presidente. La esposa suya va a ser senadora. Los hijos van a ser diputados, alcaldes y directores. Así es que vamos a dividir este país un día de esto. Dime, ¿hasta dónde la van a llevar la pobre hija? Oye, ¿qué pasa? No, porque la van a dividir así porque en casa también ahora. ¿Qué va a ver? Eso fue un error del PRM, llevar a Tonti Routinerch. Otro dinosaurio de la política. Es que no fue un problema del PRM, un problema de todos los políticos. Llevar a... A esos dinosaurios. A llevar gente que van al Congreso Nacional y no van a hacer lo que tienen que hacer, a legislar a favor del pueblo. A dividir ahora más provincias. ¿Para qué se está haciendo eso? Para buscar más diputados, más gastos. Ah, y más beneficios. Y nosotros a mantener más políticos. Y a pagar más botellas dentro de esos lugares. Que ahora se juntaron los Andrés. Pero oye, ¿para qué? Para donde se pague el agua se pueda pagar... La luz. La luz. Pero en cuántas farmacias del país, miles y miles. Y oficina, se paga todo eso. Se paga todo junto. Yo no lo mato. Donde quiera que se pague, que se pague. Eso no hace nada. Eso no nos perjudique, eso es beneficio. Eso es lo que tiene que hacer. Ya ok, para mí, Corazán, estaba tapado Santiago entero porque han partido a Santiago por todas partes. Pero oye, esa ventaja, debían ellos decirle, en vez de pagar tantos anuncios, tanto Corazán, a la misma gente que tenían los anuncios del Corazán, los mismos. Y ustedes que se fajaron y los que hablaron... No, no, aquí que no coloquen nada porque es que ellos quieren venir a bajar líneas. Y aquí nosotros no les soportamos líneas a nadie. Es que el viejito se equivocó en algo. Ustedes que se fajaron, nosotros no nos bajamos en campaña con nadie. No. Ni no le vamos a fajar, ni nos vamos a fajar. Ni queremos que no coloquen ni que porque no bajamos nada de esa vaina. Y como decíamos al principio, que le voy a poner para que ustedes le den a fulano, le den duro. No, déjese de eso. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Pinta tu barrio! A Nené Cabrera y a la gente que trabaja con él, que se dejen de vaina, que hagan sus cosas bien, para que no le jalen su trapito. Si Alicia Otega lo tiene a soga corta, es porque él es un delincuentazo y todo el mundo lo sabe. Que él es un delincuentazo. Usted no creó ni a ese señor. No lo están defendiendo. Yo eso no lo puedo. ¿Y quién está defendiendo a nadie? Oye, que lo está defendiendo eres tú que no dicen por qué él es un delincuente. ¿Te demuestra eso? ¿Te demuestra eso? ¿Comienza a decir por qué es un delincuente? ¿Yo te lo demuestro? Pero dilo. ¡Habla! ¿Quién fue que llevó a Juan Madonado donde le había venido a él? Ah, yo no me hable de eso. Tú me dices, ese se robó con Juan Madonado tanto. Juan Madonado es que está sometido por el caso Falcón. Pero mi amor, acuérdate que las cosas se dicen con prueba. Tú me dices a mí, Nené Cabrera es un ladrón porque le robó a José 15 millones. Es un delincuente porque se juntó con fulano. Es un decir, es un decir. Él es tipo un corrupto. ¿De dónde va? Es un político. Ah, tú ves. ¿Ve dónde va ahora? Un político corrupto. Tú ves porque es que hay que tener... Enderezó la carga. Porque lo que te estoy diciendo es que es muy fácil llamar a un programa de televisión o de radio. A decirle ladrón a la gente. Usted está defendiendo a fulano, es un delincuente. Ah, pero demuéstrame que es un delincuente. ¡Hola! Él es Carlos Palo, todo el mundo. ¿Cómo están? Un saludo de aquí, del Brom. Adelante, el Brom. ¿Cómo sigue el Brom, hermano? Encendido. El Brom. Encendido. Llevando los aros, los vehículos todavía por ahí. Bueno, van entre días 16 líos, 16 balaceras. Sí, que el Brom está caliente. Y todo caro. La suerte que aparece es muchas cositas, pero estamos en recepción. Bueno, pues sí. José. Sí. José, mire, eso de la provincia y la cosa, yo creo que eso está en la Constitución, que ya cada, por cada habitante que existe en una provincia, hay que formar la provincia. Por cada, dependiendo la población, hay que la provincia. No, 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 espérate, 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 hermano mío. Digo. Porque es que están juntos, mire, separaron la capital en dos, ¿verdad que sí? La provincia de Santo Domingo y el Gran Santo Domingo. Y el Gran Santo Domingo. Santo Domingo Oeste y Oeste. Sí, pero. Ya ven cuatro. La provincia de Santo Domingo ocupaba Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Oeste. Ajá, sí, están tres. Pedro Obram y los Alcarrecho Espera. Espera, para que te orientes. Déjate orientar. Déjate orientar. Entonces, ahora quieren dividir la provincia, Matías Ramón Mella. Otra más. Esa es Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Obram. Oiga, esa vaina, oiga, esa vaina, eso es más gasto. Pero David, David. Eso es más gasto. Un millón y medio. Váyanse. Un millón y medio de habitantes. Sí. Ay, ay, claro. Pero es una búsqueda. ¿Cuánto habitante tiene Cienfuegos? 285 mil por ahí. Y Cienfuegos, cuando propusieron la división de Santiago en dos, a Santiago Oeste, ¿verdad? Váyanse a Santiago Oeste para que usted vea el descalabro que hay en esa zona. El desorden que hay ahí. El desorden que hay ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el dinero que llegaba para que se administrara bien se está administrando mal. Ni recogen basura. Pusieron a un usurero. Entonces, óyeme, un prestamito usurero como es Eddie Baez. Las provincias, aquí se están creando municipios, distritos y esta serie de divisiones con el objetivo de beneficiar políticamente. No es verdad que lo están haciendo con el objetivo de beneficiar las comunidades. Cuando las comunidades llegan a esos ayuntamientos, ¿qué es lo que se convierte? En nido de corrupción. Correcto. De botellas. Coño, y el país entero lo sabe. Entonces, tenemos un grupo de tigres, senadores y diputados en este país que en vez de legislar, por ejemplo, en el caso de la ley de condominio, que deberían aprobarla. Eso está patinando en el aire. No quieren ponerle la mano. Ah, pero es más fácil aprobar una nueva división más en la capital. ¡Hola! Crear una nueva provincia. ¡Habla! Hola, chicos, ¿cómo están? Porque políticamente tienen más... Bien. Me alegro. Mira, José, mil por mil de acuerdo contigo. En Cienfuegos no había basura y ahora la basura eso es... ¿Desártica en Cienfuegos? Y el problema del agua, todo, todo se complicó más cuando lo declararon municipios. O sea que eso fue tremendo, un error tremendo, porque cuando dependíamos de Abel, eso no pasaba. Eso es correcto. Pero entonces... Muy correcto, muy correctísimo. Te tengo un dato de ese ayuntamiento. 500 millones en dos años. No, no, pero si son 500 millones en dos años, el tipo ha manejado 250 millones por año. Y no hay una obrita que se pueda... Y hay un maldito problema con la recogida de la basura ahí. Y hay un problema con el embellecimiento que tiene que dársele a esa zona. Ha rabalizado todo por ahí. Entonces, ¿cómo me diablo me puede decir a mí que no, no, por ahí tiene que hacer una... Atención, oiga el dato que le voy a dar. Eso tiene que intervenirlo. Que me lo dieron esta semana del ayuntamiento de Santiago Oeste. Hay una policía municipal allá. Engancharon a un grupo de dirigentes y amigos del alcalde. Es una dirección. Eddie Weiss, una división, claro. Es una dirección. Una dirección, sí. Ok. El director... El distrito. El director, Eddie Weiss, tiene una policía municipal. Engancharon un grupo de amigos y relacionados del PRM y algunos que en la campaña le apoyaron. ¿Qué están haciendo? Y andan con armas de fuego supuestamente ilegales. Atención al Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Ilegales. Están como chivos sin ley ese grupo en Santiago Oeste. Está hecha la denuncia a Interior y Policía y la Policía Nacional que haga su trabajo. Que hagan su trabajo. Que eso es lo que espera la gente. Me está hablando que es armas de fuego ilegales. ¿Y cómo puede promover una dirección distrital la ilegalidad? Imagínate esto. No, 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 no. Es que eso no puede ser. No debe ser. No puede. No debe. Pero sí puede porque tienen el poder y hacer lo que les da la gana. Es que el maldito poder no es para usted hacer lo que se le pegue la gana. El poder es para usted utilizarlo a favor de un pueblo. Supuesta y alegadamente ese es el dato. Oye, esa va. Que investigue Interior y Policía. Saludos buenos. Habla. Sí, buenas tardes, caballero. Buenas. El país, la gente poquito de conocimiento sabemos que la creación de provincias, de municipios, de distritos municipales y todas esas cosas es para cada partido que llega al poder con la gente a cobrar, no a trabajar. A cobrar, correcto. Estamos claros en eso. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, pues el país que no reclame nada, que ya sabe a qué que llevamos esa gente ahí. ¿Y para qué? Ah, no, pero vamos a dejar que se coman el país entonces. Desde que el PRM nombrara ahí en Santo Domingo. Eso es lo que quieren. A todos mis rutineros. Óigame, óigame, eso es lo que quiere la oposición, que el pueblo no le reclame. Y que se sea, no, el pueblo tiene que salir a protestarse, hay que protestarle. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José David. José, ¿cuál es oposición? Aquí hay oposición. Claro que hay oposición. Ahí anda Leonel tirando. No. Y anda Danilo Medina juramentado y el PLD 253 mil nuevos miembros del partido. Yo no sé a dónde lo metieron. Pero que esa gente en ningún lado son oposición. Esa gente son delincuentes disfrazados. Ah, tú ves otra cosa. No, esa gente no son oposición. Esa gente, ¿tú sabes por qué son oposición en este país? Porque Abinader no se ha puesto los pantalones, los procuradores no han metido presos. Porque Abinader, cuando Danilo fue y entregó por atrás, lo primero que tenía que poner una, o la procuradora, tenía que poner una vaina y atrás para esperarlo. Venga, de una vez su bien es tanto incautado hasta que se investigue. Si está todo legal y a todos los funcionarios, por eso hoy en día está la delincuencia como está, porque con el mismo dinero que está en el pueblo están haciendo diablura y esto tampoco es que están atendiendo su cartón. Entonces están dando cosas que no deberían darse aquí. Dejémonos esa vaina de que oposición, que aquí no hay oposición. Aquí los dinosaurios siguen desde atrás mandando y haciendo daño. Y la juventud no está en defender al pueblo, porque este pueblo parece que le dieron fue no sé qué, leche de qué, leche de cabrón, no sé qué vaina. Agua de vaina, le echaron. Este pueblo nada más aguanta, 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 aguanta y llevándonos el diablo contra estos hijos de su madre, contra estos disputados que no hacen nada, que no aprueban nada a favor del pueblo, a favor de nada. Que la constitución es enemiga completamente de los disputados, enemiga para ellos, porque la constitución viola todo lo que son sus derechos de búsqueda. Buenas tardes. Pero lo que tienen que hacer es no votar por esa porquería que van al Congreso Nacional. Ahora van a hacer a Santiago la, 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 el, ¿cómo que se llama? La zona de la, provincia de la salud. De salud. Sí, sí. Y que para traer el turismo y el turista que es ello que vaina. Y aquí hay hospital en condiciones para meter un turista. No, porque eso es para las clínicas. No, no, no. Habló de clínicas y hospitales. Pero todo el mundo sabe, usted y yo sabemos, que eso es negocio para las clínicas. Además, el que venga de Estados Unidos, de Europa o de cualquier país, de América. Se va a meter en el Cabral Ibai. Se va a meter en el Cabral Ibai, José. Ah, pero el Cabral Ibai que está como una tancita, que está bonito, bueno. José, eso es turismo de salud. Como estas empresas de salud de Santiago, que han hecho grandes inversiones en edificación moderna, nueva. Pero la asociación. Hay que sacar esos cuartos de algún lado. Ese es el lobismo que tiene en el Senado Eduardo Estrella. Pero usted no vio. Para favorecer a su compañero de partido, Daniel Rivera, que es el ministro de Salud. Ay, ya, ya, ya. Que acaba de inaugurar otro edificio. De la Unión Médica de un monte. De la Unión Médica. Ah. La gente de Corominas que inauguró recientemente una edificación. Pero espérate. ¿Está entendiendo? No, no, espérate. Es para beneficiar a esa gente. Pero tú no me puedes decir eso porque yo vi una rueda de prensa. Se lo estoy diciendo. Que realizó la asociación de dueños de clínicas en Santiago. Ajá. Y esa reunión, esa rueda de prensa que dieron, hablan de una cantidad de clínicas que cerraron y otras que están por cerrar. En la capital hicieron esa rueda de prensa también, Ande Clip. Ande Clip. Hablando de que en la pandemia quebraron, pero que eso no se lo cree nadie. Pero eso no se lo cree nadie. Aquí nada más vendían servicios, hospital, clínicas, supermercados y farmacias. Eso fue los tres negocios que mejor le fue. Claro. Entonces me está diciendo a mí que... Que quebraron la mayoría. Eduardo Esterella, que es el representante de la provincia de Santiago en el Senado de la República, ya es su presidente. Un relajo. ¿Quién está haciendo un lobismo para ese grupo de empresarios de la salud de Santiago? Simple. Oiga, oiga, ¿cuál es el proyecto de ley que ha evacuado? Eduardo Esterella. Oiga, ¿qué otra cosa usted ha escuchado de Eduardo Esterella en Santiago? La ciudad. Desde el Senado. La ciudad. ¿Qué? Turismo de salud. Turismo de salud, así se llama. Lo primero que parió Eduardo Esterella para beneficiar a sus amigos. Turismo de salud. Nada en favor del pueblo. Nada. Pero es como un turismo de salud. Turismo de salud, los ricos que vengan aquí. De todas partes. Y ya el Senado lo aprobó, declarar a Santiago como provincia de turismo de salud. Eso es para favorecer a sus amigos. ¡Hola! ¿No fuñen? Sí, mi hermano, soy David, ¿cómo están? Bien. Mira, eso, eso que se está formando de que la ciudad de la salud que se guarda, eso lo oí yo en Puerto Plata, fue al principio que hablaron de eso, era Puerto Plata, que se iba, parece que el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo. No, oye, ¿qué pasa? Era Puerto Plata. Hermano, en Puerto Plata no existe la infraestructura hospitalaria de ese nivel. ¿Pero cómo que no? No, no existe la infraestructura como Santiago y la capital no existe. ¿Pero qué tanto turismo viene a Santiago para tú compararlo con Puerto Plata y que Puerto Plata no tenga, por ejemplo, el Ricardo Limardo, que es el hospital más grande? No, no existe la clínica de Puerto Plata. Oye, 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 oye. Hay la clínica grande que tiene Puerto Plata. No tiene clínica, no tiene clínica. Oye, oye, oye. a los que vienen a hacer turismo de salud a Ricardo Limar ellos estaban en principio en Puerto Plata y debería ser en Puerto Plata eso fue la torcedura de pulso no debió haber sido Eduardo Estrella debió haber sido Ginevur Nigal y Paliza que debieron proponer que en Puerto Plata fuera la provincia de la salud del turismo hola Guillermo baja el volumen y habla ya se fue nuestro hermano vamos a pasar de vergüenza si lo meten a Ricardo Limar Ricardo Limar tu negociazo en Santiago se fue esa no importa márquelo de nuevo hermano que estamos al aire ahora estamos al aire ahí si hola José David sí José David dígalo el turismo el turismo clínico hace tiempo que está allá claro pero oye que pasa hermano oye que pasa déjame instruir que escucha escucha no hay un marco jurídico ¿me entiende? por eso se necesita un marco jurídico para eso del turismo de salud y lo propone Eduardo Estrella que fue el constructor del homes espera te escucha primero para que te instruyas tienes que escuchar por eso te dieron dos oídos para que escuches Eduardo Estrella que su compañía fue parte de la que construyó el homes ahora como un lobista profesional le está sirviendo en bandeja de plata ese proyecto a sus amigos de las clínicas pero eso debería ser y a su compañero de barco pero David David pero que Santiago se ha demostrado de una de las ciudades que tienen los mejores equipos del mundo del planeta del planeta y de la y esos equipos están en el Cabral y Vais ¿cuántas personas no van a hacerse limpos allá que son americanos que son de otro país ah no pero la limpos aquí se hacen con un ventorrillo maestro déjese de eso en Santiago no ¿quién? en Santiago no ¿de qué? Santiago por eso Santiago tiene la menor tasa de mortalidad ¿en qué? en mortalidad oye esa vaina de pacientes que vienen a hacerse cirugía plástica oye esa vaina para que usted lo sepa aquí se hace se quedan callados en muchísimas vainas que han pasado con clínicas muertos hasta en casa se estaban haciendo aquí una vez liposucción en Santiago eso se ha corrido y se estaban haciendo cirugía plástica en muchísimos lugares que no estaban aptos para eso no nos lo defiendan ¡Hola! Buenas tardes hermano ¿cómo está todo? ¡Bien! Pero Leonel le dio a Gons como 100 millones de pesos 25 millones de dólares y no se lo dio fue un préstamo y luego se lo devolvieron y nos sacan a Patadis ahí después nos sacaron a todos ¿y qué diablo? ¿y qué diablo va a traer esa clínica de turismo aquí? pero que yo voy a ir a pero que ¿cuál turismo? aquí hay turismo de salud ahora mismo ¿a dónde? sí claro ¿a dónde? las clínicas estéticas están llenas ¿pero cuál es el turismo que tiene Santiago ahora mismo? si el único turismo que tiene es el monumento de Santiago eso José oye cuando se habla de turismo de salud se habla de gente que en Estados Unidos Centro Suramérica Europa prefiere venir a República Dominicana a hacerse un arreglito ¿verdad que sí? sobre todo las mujeres por la cantidad de turistas que vengan aquí le van a descontar un 50% espérese es que debe haber un marco jurídico del impuesto sobre las rentas que pagan esas clínicas usted lo va a ver yo lo tengo ahí de datos le estoy diciendo que va a haber un problema no, no puede haber problema debe haber adelante pueblo tenemos un hospital que tiene los mejores equipos llame a Cabral Ibaez van a venir de los Estados Unidos a arreglarse aquí diga lo que dijo el embajador dominicano no, 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 no hombre no le hagas caso a eso el consul el consul Alfonso Rodríguez que no sabe que le rompieron una charla tan irunal que son tan hola hola buenas tardes José David buenas tardes buenas buenas José usted recuerda que en una entrevista Orlando dijo que había mafia o sea que nosotros estamos jodidos por todos lados la república es una mafia en todos lados en todas partes habla de hacer una nueva nueva provincia pero no la idea de que es para sacarle dinero al pueblo con un cofrecito con un barrilito con la ah que no no dirán eso al contrario cuando quieren hacer algo como decir el lo que iban a firmar para la extinción de dominio eso no lo va a aprobar eso no lo va a aprobar ni la ley de derecho al consumidor tampoco la van a aprobar que tienen una ley ahí en el 10 de años ok huyéndole huyéndole y huyéndole esa es la realidad aquí no se está aquí no se está legislando para lo que tiene que hacer pero culpables somos nosotros que llevamos porquería al congreso dime tú tú un disrutinel fuñendo ahí si usted habla cada vez que un diputado aprueba una ley cuánto le pagan eso bendito o no decir una palabra bien grande no no depende depende de negocio no no porque una ley como esa eso pasó porque ellos se van a beneficiar como cuerpo verdad que sí como partidos como organizaciones políticas a finca a finca a finca que usted está diciendo esto está yendo live depende depende el poder por ejemplo que represente para el caso barrigol ahí hubo un reparto hubo un negocio un reparto de lo que dijo cuánto se cobra por el negocio para la modificación constitucional hubo un negocio del 2002 de Hipólito para la reforma constitucional de Danilo del 16 15 se habla de 15 millones y hasta 13 millones de pesos y hubo uno que se devaluó tanto porque era el que estaba encargado que cogió 5 sí un cauteo que tenía cogió 5 ese es uno que fuma cabo ahora se fue degradando le perdieron la confianza inmediatamente en el partido le quitaron la candidatura bueno ay coño supuestamente y hasta cabo fuma hola buenas tardes David como están bien le voy a hacer una anécdota breve yo viví dos años en cabarete y le dije al chofer del hotel a ti te va muy bien con los turistas y me dijo muchachos eso cuando se van a montar la guagua apagan el cigarrillo y cuando se desmonta lo prenden de la miseria que traen los turistas es que aquí viene un grupo de turistas que viene arrancado no no porque él dice el turismo de cabarete eso es de gente pobre de turistas pobres muchísimos rusos que se están cayendo a pedazos ucranianos que venían por ahí canadiense ahora cuando tú te vas al turismo del este de romana eso es otra fragancia ese todo incluido destruyó el turismo en el norte del país no 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 fue eso que lo destruyó fue la droga que metieron y la prostitución de muchachos hay entre cabarete y toda la vaina hay turismo y hay costa hay prostitución y hay droga y depravación pero no a ese nivel que se metió Puerto Plata vete a a la caleta dile a tu amigo de la caleta a Boca Chica para que tú veas la perdición eso está ravalizado también ya habla David José en Puerto Plata lo que hay es para las zonas de los tubas y cabarete es mucho cuero tienen que limpiar el huevo un poco más y mucha prostitución me han dado la razón hasta prostitución infantil existe por ahí ahí venían pedófilos ahí vienen unos tígeres que es a eso que vienen y graban y toda la vaina a grabarse y tienen páginas y toda la vaina para ellos y venden ese tipo de videos tienen club para eso exactamente porque que fue lo que vendió Hipólito Mejía una vez que este era el país del turismo que tenemos las mujeres más buenas vengan aquí la morena más buena las mujeres más buenas están aquí hay muchos de esos que vienen a buscar hombres también nada más a las morenas y a los morenos vamos a la pausa vamos a la pausa que corresponde señor director hombre a buscar pájaros tiembla tierra cobarde como algunos que se fueron para Brasil en las negociaciones y a buscar morenos y algunos trajeron morenos de allá ah pues fue verdad lo que dijo el doctor Fado de que hubo uno que sentó un moreno en una pierna en una torre famosa de la capital que hacían unas orgías unos bacanales y de que era chiquito y le daban por la naga al moreno tiembla tierra cobarde y si te falta valor dale para acá adiós